El, 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 el. Y el abandono cuando fue que terminó carnal? Tiene ya como unos, que será? Se levantó la Lavea. Como 4 veces. Se levantó el castigo. Afecta la mudanza wey. La mudanza. Y cálmate Pancho wey. Bien afectado el Pancho. Que ****. Como estás bien afectado, güey. Eso. ¿Sabías que la mudanza causa estrés, ansiedad e incluso depresión? Ay, sí, sí. Ah, sí, cierto. Si entras en un proceso chilo, güey. Es que... Fíjate que me fui a hacer el examen de la próstata, güey. El doctor tiene unos dedones, güey. Con el... Es que... Con el doctor dedillo, güey. Dedón. El doctor dedón. Va a pasar a morir si la hace el chido. Bienvenidos sean todos ustedes, Eteo. Este es su programa favorito, el Smokas, el clásico. ¿Cómo estás, Ricketts? Qué pedo. ¿Cómo estás, pedasititito de bicholititita diminuta? ¿Vergillilla? ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Tú que acabas de pasar el primer día del padre, Pancho. No, hombre, güey. Vieras qué bonito me la pasé, carnal. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Eh, güey. Mi morra me escribió un poema, güey. Ay, ay, ay. Un bonito, güey. Un pasabebé. Y lloré como perras consolada. Me llegó el meritito corazón. Mi mamá también. Acá me chequearon, güey. Me chequearon. Macizo, güey. Macizo. Y en la noche hubo ensayo de la música que así, pues, ya con los instrumentos en vivo, charcheta, el requinto, la base. Y así, güey, bien verga, güey. Así estuvimos ensayando toda la noche y la verga me la pasé un perro y un marivano todo el día. ¿Disfrutaste un verga el día del padre? Pasado de verga, pasado de verga, güey. Ya me siento papá, güey. Algunos dicen, todavía no, todavía no nace. ¿Cómo verga? No, yo ya me siento papá y me duele verga. De hecho, no ha nacido, güey. Pues, ya sé que no ha nacido, güey. Yo ya sé que no ha nacido. Le dijiste como verga. Sí, acabas de negar que no ha nacido. No, pero de que, ah, no eres papá todavía. Sí, tú ya sientes eso, pues, ya lo sé, güey. ¿Tú, Chaymon, eres papá antes de ser papá o ya eres papá cuando no eres papá? Pues, yo siempre fui papá, pues, en mi corazón. ¿De perros o qué? Ah, en mi corazón, dice el verga. Pero niño, papá, pues, siempre cuidaba a los pompos, güey. ¿Tú cómo ves eso de la adopción? ¿Tú qué pasaste por esas etapas difíciles de la mandada de verga, bebé? Está complicado, güey. ¿Por qué, cabrón? Yo, yo, por ejemplo, así como dice el Chaymon, de que si no tuviera un papá de la verga, yo a lo mejor sí la pensaría machín con una mamá soltera, pues, creo. ¿Y si tú no tuvieras papá? No, 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 no. O sea, yo, así como el Chaymon dice, es que yo no salgo con morras, o esas morras a mí no me tripeen. Las que tienen falta de figura paterna, dijo este perro, ¿no? Dije eso, dije. El Chaymon, sí, sí, es muy denigrante. Porque, que es la mitad de la población mexicana la verdad. Pero es muy necesario, no se vayan papás. No se vayan papás, quédense con ellos hasta el final, dice. Sí, sí, o sea, nomás metan la verga. Yo siento que sí me la pensaría machín con una mamá soltera. O sea, ese sería como la estúpida, pero sé que es una estúpida. Simplemente a mí no me... No lo haría, pues tú. No lo haría. Pues somos estúpidos. ¿Puedes mandar la verga el niño, güey? Pues, me está culento, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues uno sabe que cuando agarra a la vaca la cría también. Sí, güey. Ah, pues se queda tranquilo. ¿Todo bien? Yo sí, sí. La topo con el niño y la vega. O sea, no hay poco de amor, sino que sería un proceso que no me gustaría pasar. Pues, ¿sabes? Pásalo, pásalo, carnal. Pásalo, carnal. No hay necesidad de taparte. Ah, Ricky no, güey. Sí, está, está. No, tú sí te jalaras. Ah, no, pues si haces. Tú sí te jalaras. Acá no. Se me fue. 15 años adoptando gente. Oye, güey. Tú te jalaras, Pancho. Tú te jalaras. ¿Aoptar? Ajá. Pues sí. No lo sé, güey. Quizás no, carnal. Quizás no, güey. No sé. No sé. Pero en este momento me gustaría mucho tener a mis plebes. Míos, pues, de que salgan de mis genes y de mis mequillos. Sí, sí, sí. Tú era suave. Bien suave. Tener varios. Tener un clicón. Pero todos de tus mecos. Todos mis mecos, carnal. Todos los mecos que yo pueda desarrollar al máximo. Lo voy a hacer, güey. Oye, a tu jefe. ¿Y a tu jefe no lo viste el día del padre? Fíjate que no, carnal. No tuve pan de viaje, el viejo. ¿De viaje? De viaje, el viejo. Se la pasó, güey. ¿Y tú sí estuviste con tu jefe? Sí, yo me jalé. Un ratillo. Sí, güey. Comimos y la veja. Tú nomás vas cuando hay comida. ¿Qué tal volver a ver a tu papá, carnal? Al ver... No, voy todos los domingos. Sí. ¿Eh? Lo veo seguido, güey. Sí, lo veo seguido. ¿Y el abandono cuándo fue que terminó, carnal? Tiene ya como unos... ¿Qué será? Se levantó la veda. ¿Cómo? Sí, güey. Como cuatro veces. Se levantó el castigo, la veda. Que su familia venden de los espartanos, güey. A los espartanos los avientan al bosque, la veda. Ya volví, pues. Y si vuelve, son parte de la comunidad. Y si no, pues valen ver... Ni para qué están de la comunidad. Y luego llegué con carne, la veda. No, mames. De su carne. Compran en su carne, plebes, eh. Muy buena carne. La mejor carne de culinacán. Muy jugosa. Es algo, güey. Guayú, güey. Tienen ahí varios cortes buenísimos. De la cabrería. Les probó la carne. El marinado que se manejan. Ufa, la veda. Que compran su carne. Este, ¿qué pasó? Oye, yo estaba en convivio contigo, güey. Ajá. Y si no me dijeras quién es tu papá, no supiera, güey. Estás igualito. Eso te igualito. No, no. Por parecido, sino... Siempre está mal igual. No hay como un... Vínculo. Eh. No hay una convivencia. Es que tú fuiste en una ocasión... Que están peleando. Antes de que yo platicara con él unas cosas. Ajá. Ah, ahorita ya están viviendo una relación nueva. Se pudiera decir que... Una nueva etapa. Una nueva etapa. Algo de más amor. Sí, nuevo. Basado en el amor y el respeto. Y la empatía. Y la paciencia. Ya me siento unas sillas más cerca, pues. Ah, ¿neta, güey? ¿Qué tan cerca estoy ya? Sí, vamos. Sí, arriba de él, pues, como... Reviviendo todo. Reviviendo toda la infancia. Sí, chale, güey. No, va, va, aviento en popa. Esa relación. ¿En popis? En popis. ¿Y con tu mamá, qué no? Voy a ir, güey. ¿Cuándo? Yo creo que para cuando salga este programa ya fui. Ah, sí, ¿cuándo? Ya voy a regresar con plátanos machos y la... Sí, voy a ir en... A ver si agarras un brío o qué. Va a cumplir 50 años. Órale, órale. Ojalá. ¿Cuándo voy a... Veracruz. A finales de este mes. Vas a escuchar el arpa por ahí. La... Y la marimba. La marimba. Marimba y arpa, anda. Y bailan zapatidillos. Te que... Te que 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 te que te que... No quiero darte en la llaga, güey, pero... On the flame. On the flamer. Cuando eres chico, pues, hay más amor. De los padres. Según. Según. Y cuando ya creces, güey, es más de preocuparse, güey. Por los padres. Cómo te va, o que estés bien en tu vida y la madre. Pero cómo llegas a convivir más con ellos ahorita que... ¿Por qué te pueden preocupar por ti si no? No, porque no... O sea, no vivimos eso a través de la preocupación. Pues es como pasar tiempo de calidad. Como compas. Lo ves como compas. Sí, pues de hecho, hermano, pues ya has visto... Que se ha armado la jugadita y la... No, es que ese día no está mi papá. No, no está mi papá. Hacemos la convivencia con mi papá. Ese día no fue domingo, pues fue entre semana. Fue ya una convivencia. Mi empada chambea, pues entre semana. Los domingos es cuando... Between weeks. Descansa Simón y ya, pues me jalo. Ay, güey. Y se arma la comida. Está chilo porque cada quien lleva un platillo, pues y ahí todos. Volador. Sí. Y comer un machín. O sea, mi familia decía... ¿Qué llevaste tú? Es comer, pues. ¿Qué llevaste tú? Un cortecito de cabrería. Corti. Ah, el su carne, ¿va? Simón, su carne. La mejor carne de Sinaloa. La cuarta también. Este, sí, un cortecito y alitas. Órale. ¿Red Bull? No, no, no. Alitas eran parmesano y cajón. Ah, es que Red Bull talas. Cajón. Cajón. Nunca lo han probado. Está así dita. Cajón, cajón. Ra, ra. Escucho. Eh, güey, probé el que me recomendaste del cafeño. ¿Sabes cuál puedes probar, güey? ¿Cómo se llama? ¿Cuál te recomendaste? Ah, el bilato. El chilorio. Ah, hicimos la chapata. Hicimos. Por Detroit. ¿Y cómo está? Está bien, perro. Está bien bueno, güey. Todo el día con la grura, pero dije, ah, valió la pena. Vale la pena, vale la grura, vale la pena. Oye, Chaymon, tú me dijiste que habías preparado un programón a la verdad. Programón. Pero me pusieron bien loco el anterior, güey. Ah, no sé si eso sí, concha. Se me olvidaron todos los datos, güey. No sé si eso sí, concha. ¿De qué nos ibas a hablar, güey? Iba a hablar de cómo afecta la mudanza, güey. La mudanza. Y cálmate, Pancho, güey. ¿Por qué? Bien afectado el Pancho. Qué bello, Chaymon. Estás bien afectado, güey. Ahí sube el aire tú, simple. Está en Tokio, güey. Ahí, qué, güey. Dime, dime. ¿Ah, quiere que le dame los datos? Sí, güey. ¿Cómo lo busco? ¿De qué era, de qué era? ¿Cómo afecta en la psique? La mudanza. La mudanza. Yo estoy bien acostumbrado a esa madre. Yo me he mudado un ver... De veces también. ¿Sabías que la mudanza causa estrés, ansiedad e incluso depresión? Ay, sí, sí. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Si entras en un proceso chilo, güey. Es que, es que has, haz de cuenta que es como dar un salto cuántico, le llaman. Esa madre que tu realidad cambia totalmente, pues. Para empezar el entorno y la verga ya. Si es como entrar en una nueva etapa de alguna manera. Sí, güey. Si se siente así. Vas a conocer nueva raza. Pero también puedes aprender a abrazar ese sentimiento, güey. Porque... Porque si se siente así como vértigo, como que... A tu madre, o sea... Y despegarte de las cosas a las que estás acostumbrado es difícil, pues, el desapego. Incluso a lo material, a una zona, a las personas. Pero también puedes llegar a abrazar ese sentimiento y entender que a la verga es emocionante también, pues. ¿Sabes? No, y aparte... Bueno, yo en lo personal siento que tengo compitas en varios lados, pues, de que ya hay gente que conoces. Y no vas tan en cero, pues. Pero aunque no haya compitas, pues, llegas a otro entorno y luego vas conociendo otras personas, güey. Es algo refrescante, incluso. Es algo bueno, güey. Sí, sí entiendo, pues, se siente algo aquí como... Sí, ¿no? Como ingazo que estás haciendo la verga. Pero, pues, puedes manejar ese sentimiento, güey. A mí sí me emociona. Y tiene un beneficio que a mí me pasa a verga. Lo que sí me da un putal de huevo es el local, pues. La mudanza. Sí, mudando de casa en casa, así de huevo. Yo lo que quiero ya es establecerme en un lugar y ya, pues, ahí ver que sigue. Pues, cuando estudio, güey, el lugar. ¿Eh? ¿Comprar una casa, dices tú? No, no. Pues, ya saber que aquí me va a quedar un año mínimo, pues. Ay, un poquillo, qué pedo. O dos. Es que así me he mudado yo, güey. Tengo como cuatro años jugándome cada seis, siete meses, güey. No he encontrado esa estabilidad realmente, güey. ¿Nunca has tenido acá una sala comedora? No, apenas, güey. Es la primera vez que estoy en verga, güey. No sabía lo perro que es tener una sala en la verga, güey. Tienes otro, acá te... Que tienes otro espacio en la casa, ¿no? Te acomodas diferente, hicimos lo que hablábamos el otro día. Sí, güey. Y ahí estás sentadito. En la sala te vi bien con chía y acostada. No, pap, yo tener esa sala, pa' mí, es toda la gusticidad del mundo. Sí, ya te quieres salir de tu casa pura verga, güey. La neta, sí, pues. Ahí me la paso a tu madre. Sí, tu espacio ya es otro rollo, padrino santo. Sí, luego tengo ahí, pues ya estoy armando como un pequeño estudio, pues, para empezar a transmitir cosas y la verga. Voy a jugar y ese pedo, pues ahí. Ojalá transferieras, carnal. ¿No quieres transferir? Transferir cosas. Me dan lo de los Uber, ¿no? ¿Eh? Ah, cómo ching este dato. Pense que era el momento, exacto. Bueno, pues. Pero qué verga pasa en la psique, ching. Dice. La mudanza. Sí, ¿qué? No estabas diciendo. La mudanza es sinónimo de cambios y eso implica una ruptura temporal de la rutina y los hábitos cotidianos. Ajá. Está en verga, güey. Es que luego tenemos miedo al cambio, güey. Pero está pirata porque si lo hacemos consciente, todo el tiempo estamos cambiando, pues. Y cambiar es bueno, pues, o sea. Si no estamos en un loop, estamos en un loop viviendo las mismas experiencias con las mismas personas en los mismos lugares. Viendo los mismos paisajes, los mismos todo, pues. El mismo clima y no sales de lo mismo. Hay gente que no sale de ahí nunca a la verga, güey. Y no está mal. Yo luego veo compitas del Dorado que toda su realidad fluye solo en el Dorado, pues, ¿sabes? Está loco eso, güey. O sea, obviamente sí conocen otros lugares y eso, pero es como que... Pues ahí hicieron su vida y ahí se quedaron y está, está tripeado, ¿no? Pero a la vez está también concha, ¿no? Algo encuentran ahí que dicen, pues, ¿para qué quiero irme a otro lugar? Pues, no sé. Simón. ¿Les gusta? Ahí te gusta con mayonesa. Todo lo delgazo. Vayan este dato. Diversos estudios han constatado que las mudanzas contribuyen la tercera causa de desequilibrio emocional. Tercera causa. ¿Cuál es la segunda y la primera? Por estrés. ¿Y la segunda? ¿Cuáles creen que son? La segunda y la primera causa. Ruptura amorosa. Divorciarse. Una ruptura amorosa y un despido de un trabajo. Latinaste una. ¿Tú, Ricky? ¡Fuck! La muerte de un familiar. Ahí está la otra. Ah, pues sí. Vuelo del familiar. Eh, Chispito. Y despido. Vamos. El Chispito para que nos invite a hacer un sinalo. ¡Ah, señor! En Berguín. Sí, en Sinalo. Dijeron, sigan esa página, es muy buena, ¿eh? En Caliente Latinado. Ahí luego te pasamos la facturía. Ese fue. Ahí luego te cobramos. Dice, cambiar de casa o de ciudad puede tener un enorme impacto en nuestra salud emocional, ya que implica adaptarse a una nueva vida, lo que decía Panchín. Romper la rutina establecida para afectar el bienestar y la tranquilidad personal, especialmente cuando la decisión es impuesta, por ejemplo, la necesidad de tener que cambiar de ciudad por trabajo. ¿Sí, tienden? Sí, pues que es algo banal, pues que no es algo profundo, pues acá que te mueve lo material y que te mueve cuando estás en ese, en ese, en esa, en esa madre, pues. Que realmente tú no quieres. Sí, pues eso es más, pues sí, güey, esa madre es más pesado que la verga. Pero es obligado, güey. Sí, yo una vez tuve una mudanza, sí que no quise, güey, porque fue diciendo a mis papás, no, hombre, qué mal la pasé, güey, hasta tengo bloqueada esa etapa, güey, que me solo fue una etapa que viví en automático en un lugar bien así que no me gustaba, pues. Qué loco, güey, pero pues no, no tenía ni otra, ahora sí. Sí, güey, eso, pues es depresión, güey. O sea, estar en un lugar en el que no quieres estar a la verga, imagínate, güey. Se trata de todo lo contrario, pues, güey. Dice, la angustia emocional unida al esfuerzo físico que conlleva a organizar una mudanza al nuevo hogar puede agotarnos en el plano mental. Ajá, yo por eso quiero vender todo a la verga, güey. El hecho de acarrear cosas a mí me genera un conflicto induro, güey. Yo prefiero así, carla, si pudiera dejar a todo a la verga, pues si tuviera la fe, dejar a todo. Sí, sí, sí. Y solo acá, acá, tiene la llave, la verga, y si quiere agarra las cosas, véndalas, no sé, me voy, la verga. Sentir como esa libertad, pues, ¿sabes? Ah, güey. ¿Puedes decirle a alguien que te ayude a venderlo, güey? Sí, güey, pero... O sea, y le pagas una comisión, güey. Sí, mon. Lo que no quiero, dices. No, sí, no. En caliente. Yo te ayudo a... Dejala, ché, monocón. Te ayudo a vender la... Todo a la... Tengo dos meses. Véndeme todo. Dos meses queriendo vender una estufa que tengo ahí. ¿Por qué no vale verga para vender tú? ¿Para qué te ofreces? Andar batallando, no, güey. Ah, ese güito. ¿Qué fue esa mirada, güey? Se levantó y se fue ahí, la verga. ¿Qué fue esa mirada? Anda más sensible que la verga, güey. Bueno, tienes barba y te pones más receptivo, más sensible con los cachetes, pelones. Un niño, un niño. Aparte que en Candilas eres más sensible a la verga. Un niño adulto. Dice, para evitar la ansiedad y el estrés, y sobre todo, que deriven depresión, es bueno abordar con seriedad lo que los... Ay, que subiendo al avión acá en ser sitio. ¿Qué tienes, señor? Estoy serio, estoy serio. Estoy serio. Lo que los psicólogos llaman el duelo por separación de la vieja casa. ¿Tienes un hombre? Los psicólogos lo que le llaman el duelo por separación de la vieja casa. Sí se siente algo raro, te diré. Es como un... Y es lo que te acostumbra, ¿no? Como un vértigo, güey, acá. Entonces tienes que acostumbrar al nuevo lugar y todo ese pedo también. Pero, güey, o sea... Por ejemplo, a uno le toca andar viajando mucho, güey. Entonces dices, verga, o sea, realmente, güey, en mi casa, ¿dónde, verga, estoy? Pues, o sea... Ah, estás a los lugares, güey, estás allí, y luego, pues, ahí... Haces lo mismo que haces aquí, en la verga. Y ya, güey, haces tus pendejadas. Y de repente convives con gente, con otra gente, y la verga. ¿Cuánto es lo más que has durado en un lugar, güey? Yo creo que lo más... Como un año. No, dos años. Dos o tres años. Dos años. O sea, en Culiacán es donde más has estado. Pero sí me he movido de ciudad como unas cuatro o cinco veces. Desde dos años la más larga. Sí, mon. Sí, mon. Y me he ido acá varias veces, pues, de acá meses. Sí me he salido de la casa unas cinco o seis veces. O sea, de Culiacán. Más o menos. ¿Tú siempre has estado aquí, güey? Sí, mon. Siempre. Siempre he vivido aquí en Culiacán, güey. ¿Y siempre se te abre el botón así como ahorita? Te veo el pinche casuelón a la verga, el del ombligo a la verga, los cosacas de la verga. Sí, esa camisa de yapa, esa camisa de pide grito. Está más del lavado que la verga, los cosacas de la verga. A mí no me regalan como a ti, bicho. La hierba patrocina. Pues es que tú no le echas ganas casi. Y es mi culpa. Y calientísimo, dijiste que está bien. No, está bien a gusto usted. Eso sí es cierto. Eso sí lo dijo. Y huele al vergazo. Podrá oler al vergazo, pero sí dijo que no vaya a verga la cobija que trae puesta, hijo. Sí, suenan las tetas, güey. Es que te digo que para allá, para Bélgica, está al vergazo esa tela. Yo me siento al vergazo con esta playera. Está bien perra, güey. Yo también me la puse, güey. Está que chingona. Y huele muy bien, güey. Muy bien, carnal. Sientes que andas oloroso. Y cuando la lavas, carnal. Está, güey. Ya es que le seques todo el sudor de teta que tiene. Así es. ¿Y el pantalón de qué patrocina? American Eagle. ¿Y la cachucha? Él vive sin drogas. ¿Y el reloj? Le faltó una ojilla ahí, ¿no? Apple Watch. ¿La mota? Le faltó una ojilla. La mota es de un nuevo dispe que estoy probando, güey. Se llama Tinta Blanca. Me acaban de mandar los plebes de gallo, güey. Blanca. Tinta Blanca. Van a poner en amarillo el video por esa mención. Ah, güey. Bueno, qué chambiado. Chingada, madre. Para eso está el Smoketang, güey. ¿Vamos al Smoketang, güey? Ojalá. Sí. Ya. Verga. Qué perro. Bienvenidos a esta su hora en donde van a sacar cada quien su gallito, amigos. Cada quien su gallito. En esta ocasión yo traigo unos babies que nos dio... Ah, gano. ¿Sí se puede? ¿O no? Sí, allá. Que nos dio el compa Candy Shop. Pásame la lumbre, pa. ¿Cómo te cuesta allá? Eh, pero allá también hay gente que nos aprecia, güey. Ya tiene depresión, les dije. Allá en Tijuana también hay gente que nos aprecia. Ay, la motita de California está chida. Va pa' Tijuana tú, Ricky. Ah, te pasé la tapadera. La tapadera de los babies se gané. Va pa' Tijuana tú. No han visto lugar, casa. Estás viendo que apenas está agarrando un depa aquí. Bueno, ¿por dónde nos quedamos esta última vez que fuimos? Con la Gaby. No, verga, ahí en el depa, ¿qué? ¿El encendedor, padre? Ah, Simón. Ah, privadilla. Leves, chequen la nueva técnica que el compa Chojío nos enseñó. Hace como media hora. Está ahí un perro, la neta. Eh, 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 eh. Yo la estoy enseñando, pinche... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Envidioso. Envidioso, verga. Algo de Chojío. Pero, ¿cómo? ¿También se dice? Roba cámara. Algo así, pero haz algo más chilo, Chaimón. Yo sé que puedo dar con él. Pues no sé qué te refieres, güey. No sé qué te refieres, pero te ganó el movimiento. No, pinche Ricky. Siempre ha sido eso, güey. Está adelantado. Levo, es un parásito, el Ricky, güey. Es un parásito. Chupa, chupa al verga. Y ojalá chupara al verga. Y chupando. Ojalá chupara al verga. ¿El beso negro le pusieron esa técnica, no? Ese sí la bautiza el Pancho, porque... Ah, te dio crédito. Al final. No le voy a llorar, mira. Oh, gracias por el crédito, Ricky. ¿Sabe qué es su gallito, plebes? ¿Este es una cepa, se dice? Sí, güey. O cepa, ¿cómo se dice? Chistillo, pues. Este es una cepa que sepa la verga cómo es. Otro chistillo. Oigan. Mande. Que lleguen ustedes acá, güey. Estoy hablando yo, criatura. Hay una clave esa que tengan y... Eh, Ricky. Mamá, ustedes van a entender, güey. No, ahorita la verga para que crean que me quiere mamá la verga el Ricky. Así va. Fíjate, plebes. Vean lo pielero que se ve de traer un baby. Lo pielero. Metidito así, como si fueras a... Darle tu verga el Ricky en su boca, así. Venga, su quemela, charola esa. Y luego le vas a pegar un beso, como si esto fuera el acá. Agarras. Dime tú si no se ve pielero, chai, bol. La neta no se ve porque... Porque está censurado a este momento, güey. Solo los que pagan exclusivo pueden ver... Eso sí se ve pielero, güey. Ese pielero. Sí, eso sí se ve pielero, güey. Si usted quiere saber la nueva técnica de fumado en Smokecast... El pielero. Contrata al exclusivo por solo 69 besas. Verga, qué padre está acá, rale, güey. Sí, sí está perro, güey. Está como para estar en la antigua. La fiesta. Ah, miren. Qué hombre tan pielero. Y luego si te pones una bolsa de cartón aquí, güey, van a pensar que estás fumando acá cristal o resistol, ¿sabes? Te lo voy a decir, gracias. Y sigue duelando. Vamos con ese pielero. Trae todo el ambiente. Repartiendo puños para todo. Hey, 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 hey. Ja, 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 ja. Y luego agarra y se cae. Ay, qué onda, y la verga, espérame. El bachi crazy quiere bailar. El bachi crazy quiere gozar. Quiere bailar el bachi crazy. Quiere bailar el bachi crazy. Subiru, biru, 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 biru. ¿Sí o no está verga? Está impasa verga, güey. Entonces, carnal, un baby en el puñito se llama el beso. Pues es que no sé si me gusta que se llame culo, ¿sabes? El beso, yo, 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 yo. Beso negro, beso negro, no. ¿Qué as? ¿Qué as? ¿No? ¿Qué as? ¿Qué as? ¿Qué as? Se ve fresón, se ve fresón. ¿Qué as? ¿Qué as que divinas? Ay, carnal. As. Entonces, plebes, este es una cepa, carnal, ¿gustas? Un poco de baby. Por favor. Es una cepa híbrida. En esta ocasión es híbrida. Sabor a plátano manzana, güey. Verga, está bueno. Está rico, güey. Y la neta, sí te patea. Para desayunar, güey. Viejo, es como un tiquiti, es como tomarte un yacul. Es un yacul de ese tamaño. Te pone chido, te pone bien chido, y luego es poca la cantidad, pero tiene una ventaja que te haría un poco de edad. Entonces. ¿Sabes qué acá he pasado bueno en mi vida, güey? ¿Qué, carnal? Platícame, hijo de perra. Que el compa Candy, güey, acá habría una sucursal bien cerquita de la casa. No. ¿Y pa' dónde ibas, carnal? Para la sucursal, la sucursal. Para el Estecín ahí va a tener que buscar. Para el Estecín, güey, en las salidas norte, ya ahí, ya ahí. ¿Qué han dicho? Qué buena noticia, carnalito. Ya no tengo que moverme tanto. Menos. Menos. Güey, te vas a enraizar a la verga, Ricky, güey. No, pero pues yo ya me voy pa' allá. ¿Te acuerdas cuando te creíste una planta? Sí, güey. Pinche gruto. Ah, el gruto. Eso voy a hacer enraizarme, güey. ¿Quieres echar raíces, pa'? Fíjate que yo estoy buscando lo mismo. O sea, solo quiero saber dónde me voy a establecer, pues. Pues tú te vas a estar, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿En Tijuana? Vamos a estar Serquis, Serquis. Pues tenemos que seguir grabando también. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues para grabar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Háganos. Sí, yo creo que pudiéramos hacer esto como temporadas. Por temporadas. Hacer capítulos bien perros, güey. Meter unos unos acá promocionales pa' que lo esperen, güey. Pa' que van a estar vergas y tripearnos chilo, güey. Y en lugar de andar haciendo... Porque esta madre plebe se trata de estar en verguiza improvisando y la verga. Y la neta, se convierte en un proyecto bastante absorbente. Y la verdad que se disfruta hacer esto, se disfruta mucho. Pero tampoco se trata de que nomás esté haciendo esto uno a la verga. Porque, pues, luego se hace tedioso, pues, ¿sabes? Sí, pues, por ejemplo, ahorita ya leíste con la música y eso. Ándale, ya, ya. Tienes otra bucanada de aire, ¿sabes? Otro respiro. Tienes un hobby, pues. Bucanada de ese lugar. Bucanada, güey. Hacían los pieleros, perro. El chai, bueno, güey. No eres pielero, pa'. Bucanada. La risita, nada pielera que le da, güey. Pinche carón, ¿qué traerá, güey? ¿Cuántos de diámetro crees que le mide la cara o no? Y la cara en mamador, ¿qué ponen? Pinche peluquera, se pasó. Ah, ya le echaste la culpa otra vez a otra gente. Voy a quitar ese pedazo, güey. Y te iba a decir que me pasaras el dato ahí. Ah, güey, entero. No, pues no, no te tumbe la patilla. La patilla es la que te marca el cachete, güey. Sí, güey, el que te separa el cachete de la oreja, por lo menos. Le da más sentido a tu cara, la de bien. Tú eres de patilla corta, pote de cachetón, güey. Ah, pero se pone la barbita, pa'. Pues sí. Haz cuenta que su cara, no sé, tan masiva como es. Como tan cara, así como de perro ese, el perro ese que tiene un caronón, así como se llama, el pitbull. El pitbull. Que tiene un cabezón así, así, y así tienen cara, así toda la grasita, así les les... De Mickey Mouse. Así los cachetes, así, güey, y así como las peces que te salen aquí, así, pero para la nuca, ¿sabes cómo? Las que te sudan. Las que te sudan. Así que le puedes hacer así, güey, tira cebo a la verga. Ay, Chaymo, sí te ha sudado el cuellito, no sé la mamá, mira. Eh, güey, lo traes enronchado de mierda, güey. Lo traes con urticaria de cagado. Eh, güey, voy a contar algo que le da vergüenza al Chaymo. A ver. Pero vuelvan del... Déjame grabo. Hay que volver del smoke. Déjame grabo. Hay que volver del smoke para entrar ya en materia. Si no me gusta, la voy a borrar. Ah, en serio. ¿Sabes qué voy a hacer, Pipi? La próstata. Oye, güey, ¿por qué? ¿Por qué? No aguanto ya, dice. ¿Por qué qué, güey? Hay cable ahí, güey. Nomás dejo una pregunta, güey. Nomás dejo una duda. ¿Por qué? Eh, güey, ¿por qué? ¿Por qué se me olvida lo que digo, güey? Si estoy tan joven. Y bueno, la próstata. Desde el Pancho nos está retrasando. Tiene semanas, güey. Yendo al baño a la mitad del programa, güey. Es un pedón. Con su edad. Tenemos que andar lidiando con su edad, ¿no? Sí, güey. Mira, pasa eso, pero ya tiene sesenta y ocho. Pero tarda más, no, güey. Llega, ha llegado. Sí, güey. Y se cayó el pobre hombre. No puedo mover esta, güey, para tomar cuando ya entre. Para que le haga la raza. Y ya no, güey. Está bien macizo, pá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Chamo, güey. Volvemos, güey. Un mal se quedan. El blocito se quema. Ahí está un paquistir ahí. Fíjate que fui a hacerme el examen de la próstata, carnal. Ah, no sé, eso sí, cojón. Y. Fíjate que me fui a hacer el examen de la próstata, güey. El doctor tiene unos dedones, güey. Con el. Es que. Con el doctor dedillo, fuiste. Dedón. El doctor dedón. No, no es cierto, güey. Todavía no, güey. Pero sí pienso en eso, güey. Tendría que pedir una foto de sus manos primero. Porque no vas con una morra, güey. Porque todo lo... Ah, pues sí. Normalmente tiene la mano más chica. Chiquita, ¿verdad? Y ya siente uno menos vergüenza, güey. Pues ahí sí que no sé, pero... Sí, yo siento... Me suena más confiable que tengo una morra. Tienes el dato ahí de... ¿De quién me meta el dedo ahí? No conozco revisaculos. ¿Mete, güey? Eh, güey, pero hay una manera ya de que no te pongas de perrito. ¿No están diciendo otro día? Si es lo que te incomoda. ¿Ya se puede, no? No, era el chiste ese, güey. Que ya se puede con la sangre, pero el del que le queda el dedo. ¿Qué cosa, güey? La revisión. ¿De qué? Me la creí. ¿De la no? Pensé que era un dato verificado. La noción. Ah, la noción. Evo, prende el aire acá en donde paro. Está a Tokio, güey. Dice, para terminar la nota, güey. Un billetón, güey. Hacer las cosas sin prisa, con planificación, ayuda a asumir los cambios y evita un exceso en preocupaciones. Si lo planifica, pues si no es de una de... Sí, sí, el tener que estar improvisando sobre nada planeado es estresante, afirma. Sí, güey. Pero de todos modos se planeas y tienes que planear con la conciencia de que vas a tener que improvisar de todos modos. Pero el hecho que hay algo trazado, sí, te da más tranquilidad, pues es correcto. Coincido con las pendejas que te dicen. Vas buscando casa y la verga, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿tú ya tienes visto una casita allá? Pues he visto varias, pues, pero tengo que ir a ver, o sea, tengo que estar ahí para ver cómo... Estar, verla en persona. Sí, porque pues ahí voy a vivir, ahí va a crecer mi morrillo y todo el pedo, pues es otro rollo. Que tenga buen patio, güey. Sí, güey, que tenga vistita al mar y la verga, sí busco eso. Sí, un lugar donde te quedes un rato. De sueño en sueño, acá, verga, güey. Vivir ahí que esté súper bonito. Vistita al mar, güey. Todo a la verga. Putero de mota ahí, vámonos. Pues habla de eso, mira. Pensar en cómo hacer lo más acogedor posible el nuevo hogar es una buena fórmula para canalizar las energías de manera positiva. Claro, Padrino. Mucha plantita ahí. Pensando en la colocación de los muebles y la distribución de los espacios. Claro, Padrino. Es importante que una edición como mudarse, o sea, madre, ¿eh? Puta madre, te quitan la patita, te quitan la capacidad de lectura, qué verga. No te lo leen, te lo verga, porque no tienes dónde ponerlo. No veo ni madre. Se te hincharon los cachetes de tanto que te estás esforzando para leerlo. Pues eso, güey. Que si puede ser. Ay, ya se aguitó la perra sensible. Me canceló. Sensitive bitch. Se caen los párpados con tanto humo. ¿Sabes qué también se te cae? Los huevos, ¿cuándo creces? Pues así está el rollo, pues le eviten. Estarse mudando. Prende la derecha y monesos, mamón. No, que sea tan apresurado, pues, o que sea por qué huevo tienes que ir. ¿Cómo, cómo, cómo? Que eviten eso, pues, que... Mudarse sin planearlo. Para que... Pues es que, o sea, güey, está pirata. O sea, ¿cómo lo planeas? Pues como lo están haciendo ustedes, pues, tal fecha me voy. Y voy a hacer eso allá y acá. Pues ya tienen un objetivo que irse, güey. Pues nomás sé que me voy a ir. Puse una fecha nomás, pues. Pues si te vas a estresar, entonces. No, güey. Pues están diciendo que es el tercer caso de estrés, güey. Ah, pero lo estoy manejando de una manera que no me esté estresando. Y justo a mi familia, a mi familia también le estoy diciendo, hey. De alguna manera sí tienes un plan, güey. Sí, o sea, yo... Sí, 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 o sea, voy a ir bajo control. Yo sé que me tengo que ir para allá, pues. Sé que me tengo que ir para allá y nomás me voy a ir para allá, pues. Porque sé que allá va a estar una estabilidad de mi familia emocional. Y lo que vaya saliendo se va resolviendo, pues. Justo. Ajá, no me paniqueo porque sé. Sé que puedo fluir con la situación. Me siento capaz, güey. Me siento capaz. El pedo sí es que sí se paniquee tu mamá, por ejemplo. Oye. También le gusta, es que le gusta. No hay pedo. Pues mi mamá con que esté con nosotros tal vergazo. Donde esté le vale verga. Incluso disfruto un putero de todo. Está chilo, güey, está chilo. Incluso ayer de que, ah, la verga, no, no. Porque iba a mudarme, pues. De que fuera un camión por cosas y se llevara y la verga. Y luego dije, no, güey, no, no, no. O sea, andar empacando y la verga. No es que, ah, me sobre, pero digo, puta, güey. Vendo las cosas, veo a ver dónde iba allá y voy poniendo cosillas. A lo mejor, pues, con si yo lo hubiera me hablado, güey. Pues es que me gustaría hacer eso, pues, ¿sabes? Me gustaría como crear mis espacios en una casa perra con muebles, muebles nuevos. Con otra vibra nueva, todo nuevo, pues, todo nuevo. Es otro lugar, otras vibras, otros muebles, es otra historia la verga. Es una historia nueva, pues, totalmente. Incluso me voy a intentar ir solo con una maletita, pues. De que deja ropa, zapatos, tenis, todo, todo es mal de verga. ¿Qué número calza, güey? Ahí me dice dónde lo dejan, ¿no? No, lo quiere vender. Sí, lo voy a vender todo, güey. Vende cajas misteriosas, güey. Simón, también. Ah, podemos venderle a la raza cajas misteriosas. Se pueden topar unos tenis o algo. Algo bien, güey. O algo que nos valga verga. Solo sea muy emotivo. Sí, güey. Sí, es buena idea. El poema que le hicieron al día del padre. El poema, no le vamos a sufrir al poema. Eso me lo llevo en el corazón. Una caja misteriosa tan interesante. ¿Cuánto pagarías por una caja misteriosa? Yo creo que sí pudiera pagar unos 500 bolas. Ya uno tiene que ver ahí qué pedo. Sí, a ver cuánto le saca, güey. ¡Qué puras mamás! Sabritos del Oxxo, claro. No, pues, puedes poner una bonguita que tenías, cosas así. Cosas chiles, güey. Eso sí me lo voy a llevar. No, la neta tampoco. Eso sí cabe en mi maletita. Nada, pa' nada. Eh, la bonguita. Nueva, nueva shit. Toda nueva shit a la verga. Todito. A ver, échale una pensada que tienes ahí que pudieras ofrecerle a tus suscriptores. Pues déjame le echo la pensada. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verga, güey! No sé, pues, no sé. Sí, pues ya en otro día te platico qué rollo, pa'. Ya que me mude, pues, te voy a platicar. Ah, fue eso y la verga. ¿Cómo cuántas cajitas piensas vender? Unas mil, dos mil. ¿En? ¿Cajitas? ¿En cuántas? Ah, sí. 700, 800 pesos. Sí, buena feria, güey. Pero también va una freidora de aire, por ejemplo. No, no, ya no es sorpresa si estás diciendo, güey. En alguna va, pues. Y van cosas vergas, como una tele también. No, diga, güey, no diga. ¿También va una tele, güey? No, esa es mía. ¿Dos teles? Puede ir un calcetín, güey. Un cuarto y puede ir acá una mamadísima. Ah, una cámara. Una cámara también, güey. Cámara, la verga. Pues son de aquí, del estudio, güey. Ah, es cierto. Pensé que eran mías estas. Ah, porque me estoy mojando yo a Pleswender toda la verga. Eh, si ocupan algo ahí. Si ocupan cosas, ahí están. A la orden, ¿no, güey? Voy a hacer un bazar. Y me voy a poner, al bazar. ¿Cómo ves, mi chay, que te vas a quedar solo, valiendo pa' puritita verga? Sí, pues mañana tengo show, güey, te encargo. Es que la racita con la que te vas a quedar, güey. Uy, va a estar interesante. Va a estar interesante. Va a estar interesante. Ah, está bien. Pues calma, güey. Vas pa'l cielo, güey. Pichis cachetes de... Marrano Flak, güey. Trae la entrada y va pa'l cine. Pichis cachetones, vergas. Ay, la careta de bombador de verga. Mañana tengo show, güey. ¿En dónde, verga? En la competencia. ¿Qué competencia, mo? Si no hay competencia. ¿Quién tiene competencia? Ya no tiene competencia. Ya no tiene para aquel. Ah, no, güey. Nunca fue competencia nadie, güey. Nunca lo fue. Tengo show en el Casanova. Tributo a Polo Polo. Ah, sí, mis ideas, pues. Está bien, güey. Me agrada, güey. Me agrada. La neta que le he comer a tanta gente de mis ideas, güey. Eh, estás bien marihuana. Voy a meditar esto, güey. Te estás ganando de enemigos, güey. No, no. Pues es bonito, güey. Es bonito, por ejemplo, una vez. Pero lo estás diciendo con el sueño ofrecido, güey. No, no, no. Ese es un buen lugar, güey. Está chilo, güey. La neta. Ponte lo lento. ¿Por qué? Ponte lo lento. Te ves violento, güey. Paniqueándome el Chaimon y ves violento, güey. ¿Por qué, güey? Porque frunces el sueño, güey. Qué bueno que le doy. Te pusiste en modo león, pues. Ah, con la cariño. ¿Cómo? Oye, güey. Nunca ha habido competencia, Chaimon, güey. ¿De dónde sacas todas esas cosas, güey? No, en el bar, decía yo, güey. ¿Qué tiene que ver eso? Será competencia del bar, güey. El Chaimon solo, no, güey. Se creen enemigos falsos. Ah, trae un novelón. Trae un novelón el Chaimon a la verga, güey. Yo no empecé a hablar mal de los players, güey. Nadie está hablando mal, güey. Al, soy un roncido otra vez. ¿Por qué lo dice Chaimon? A mí no me afecta esa madre. El Ricky va a tener que lamer huevos un ratillo mientras se va también. No, pero... Desde cero, pa... Pura verga. ¿Dónde está, play? Dos meses, pa... No más, no más. No es necesario. Güey, dos, tres pares de huevos, que mames. Dos, tres pares de huevos. No creo. Seis huevitos, que mames, carnal. Es más, la lengüeta por en medio, para que agarres una lengüeta. No hay los dos huevos. Del 10. Del 10 para la base de la verga, sí. Yo sí tengo cabida en el bar. En la mamá de huevos. El peón no más es... Acaba. Ah, sí. Sí terminé siendo un pedo. Ah, pero yo también voy a seguir viendo ahí. Sí, güey. Sí, sí. Me ha gustado que mis... Que mi trabajo y eso les deje... Eso. Les deje... Ya se escucha diferente. Pues un escenario... Un escenario en donde desarrollarse, güey. Ya se escucha esta negola. Es que ya... Es que eso quería decir, pues, pero como fruncié el seño acá me pasé, verga, pues. Se vio como que valía... Es que no sé por qué fruncié el seño. Sí, sí, traigo corajito, pero lo estoy trabajando. Ay, señor. Ay, señor. Pero lo que quería decir es eso, pues, que se quede un escenario... De todas maneras tú vas a ir a hacer tu camino allá, ¿no? Sí, güey. Ojalá le hables al Ricky. Pues aquí le estoy hablando, güey. Sí, pero allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cara? Porque aquí ya no... No, pues va a estar en Tijuana el Ricky va a estar encenado. En Tijuana allá también los players llevan, hay un avance. También, güey. En Tijuana hay un vergal de chamba hecha, güey. Sí, güey. En Tijuana está el vergaso. ¿Quién hay allá? ¿Eh? Los Morlos, los compitos del Ricky. El Roberto Chaires. Ah, mira. Los camaradas del Ricky. Víctor Beltrán. Ese también es compa del Ricky, pa' que veas. Es que el Ricky tiene un putal de amigos, güey. El Aguayo, güey. El Aguayo, pa'. Está en Tijuana, güey. No, es un gran camarada, güey. No, es un gran camarada, güey. El Profe. También, está dando clases todavía, güey. El Mimo. También, güey. Ahí está donde Mimo. Sí, güey. Ahí está donde Mimo. No, a nadie le abre porque no escucha. No puede hacer ruido, pues. Ahí sí, ahí está donde Mimo. Ahí está donde Mimo. No hay que le cerraron. Nadie sabe que le cerraron, pero no puede avisar. Sí, güey. Pues ya incluso ya hay lugar donde pueda subirme y todo el rollo. Está. ¿A dónde está subiendo la azotea, güey? No, pues ahí donde nos presentamos está Chilo, güey. Está bien. Se pone Chilo. Ah, ya tienes tu casa. De hecho, puedes... Tu casa de comedia. Puedes caerle cuando gustes. Claro que ya, baby. Acilo a una máquina. O sea, yo voy a estar ahí transitando por ahí, pues. No, pues ahí pueden ser calando materiales y todo. O sea, claro, viejo. Abrimos cancha por ahí, güey. Sí, sí, sí. Y se hace cena por ahí también. Que ya hay, pues ya hay. Ya hay. Es lo que le hacía falta aquí, güey. Y ya lo están haciendo. Qué perro que hay gente que le echa ganas. Y les dono un local ahí. Nomás porque me cambiaron la llave del candado, o sea. Le está costando machino fruncir el ceño, güey. Con todo gusto. Es que es la neta, o sea. Acerrar los ojos mejor. Siento bonito, pues siento bonito. Poder aportarles algo. A la cultura. Un pedazo a mí, un pedazo a la cultura en Culiacán. Yo sí, yo sí siento. La primera clase de comedia en Culiacán. Yo sí me siento agradecido. Yo también, güey. Yo también, pues. La neta. Yo también, pues la neta. Muy agradecido. Entonces te vas a ir a la encenada por eso, güey. Porque no te quieren ya los comediantes. Sí, güey. Pues él, ¿cómo te diré, güey? A lo largo de mi historia han sucedido cosas así curiosas a mi alrededor. Quién sabe por qué, güey. Pero, pues, creo que es parte de. O sea, creo que siempre hay algo así por ahí, ¿sabes? Como cuando los mosquitos están ahí. ¿Qué dices tú? Bueno, es parte de estar en la tata, pues, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es parte de estar en la tata. Y se disfruta estar en la tata porque tiene otras cosas bien vergas. Como la vista, la brisita del mar, güey. ¿Sabes? Hay repelente, pa. Sí, hay repelente. También, también, también. ¿Qué bien es el repelente, la marihuana? No, güey. El repelente es entender que no es tuyo todo eso, güey. Que no es tuyo, pues, el repelente. Es cachar eso, pues. Ya te he quitado el nombre, ya no es tuyo. Sí, güey, sí, güey. Sí que no están, o sea, no están queriéndote hacer un mal, pues. Sí, están viendo por su trip, pues. Ajá. Están ellos también buscando un bien para ellos, pues. Y dices, ok, cuando aprendes a fluir un poco con la vida, dices, ok, güey, entiendes. Esa madre ya no era para mí, pues, ya no estaba ahí. Ya no estaba fluyendo el pedo, pues, ya no tiene sentido, pues. Entonces ya uno voltea para otro lado y agradece, güey. Incluso mis últimas palabras fueron el máximo respeto para ti, carnal. La neta. Porque es una muy buena persona, güey. No más que sus intereses ya están en otro lado, güey. Y se debe entender, pues. Entonces ya te vas tú para allá y volteas para atrás y dices, ah, güey, güey, qué perro que siguen utilizando todo eso que salió de alguna manera en mi cabeza y que se trabajó y se pudo hacer algo chilo. Se voltea y se dice, qué perro, güey, qué perro, la neta. O sea, vas dejando huellita de algún lado, güey. No sirve ni verga nomás para lejos, pues, decir, ah, qué chilo, güey, acá. Cómo reconocerte y darte palmaditas y decir, eh, viejo, has hecho cosas chiles, güey. Hay en recita que sigues disfrutando de tus pendejadas, güey. Que no estás tan pendejo a lo mejor, pues, que estás dejando algo, un legado de alguna manera. Yo a mi hijo le voy a poder platicar esas cosas, pues. Oye, mi hijo, su, su, o sea, tu papá hizo esta madre. La Torre Eiffel, mijo. Ah, que bien, bien engañado. Yo le hice, mijo. La muria de China, la levantamos entre tu abuelo y yo y la verga. Y no, si, con y la verga, güey. Sí, el legado, el legado para mi hijo, pues, son cosas que yo le puedo platicar, güey. Puedo estar orgulloso o le puedo dar pena, Beto, se ve, pero es un legado. En este capítulo voy a poner el logo del bar allá atrás, güey. Sí, güey, estoy orgulloso de esa etapa también, güey. La neta estuvo bien verga, güey. Sí, güey. Sí, vivieron momentos bien pasados de verga, güey. Sí. Sí, para la neta. Y el moquillo tiempo, güey. Incluso los varios shows. Fueron dos años, güey. Varios shows del Smokas, pues, ahí. Se le dio chamba a mucha gente en pandemia, güey. También a muchos comediantes. Abrimos. Eh, güey, la neta. Mucha gente no sabe, güey. Pero, bueno, en la pandemia muchos artistas salieron. Y, por ejemplo, el de los, el de la, ¿cómo se llama? Un comediante allá de los del DF, güey, viejones. No, pues, hay muchos, güey. Sí, pues, ya sé, verga. Pero uno de esos salió diciendo, este, pues, de los más cabroders, güey. Ajá. De qué, qué pedo y la verga. O sea, los artistas que vivimos de los shows y la verga. Qué chingado vamos a hacer, güey. Que sí, que, o sea, fue un trip esa madre, güey. Y pudimos, gracias a Dios, güey, poder. Casi no se me sentió aquí, güey, güey. No, porque hicimos mucho ruido. Trabajamos un vergal, güey. Hemos, hemos, o sea, se ha hecho mucha chamba, güey. Y estoy orgulloso de ella, güey. Y le pudimos dar trabajo a muchos comediantes que no había dónde, vergas, hacer shows, güey. Y, y porque yo entendía la necesidad. También les hablaba, les pagábamos viáticos. Ey, vente, güey, que hay chamba a la verga. Te entiendo, compájales, eh. Y dígale a los comediantes que hay chamba, güey. Y logramos traer a Vallarta, güey. Logramos traer a Alexis de Anda, güey. A, a, a Zagar, güey. A Rey Contreras. A Rey Contreras. Un putero de gente, güey. Y la neta, güey. Porque uno ha hecho, uno ha hecho chamba, güey. O sea, de algo, o sea, algo sirvió la chamba que hemos hecho, güey. Entonces, de alguna manera, que se queden con ese, con ese arranque. O con ese ímpetu con el que iniciamos las cosas, güey. Y que, y que siga habiendo esa escena. A mí, la neta, se me hace muy verga, güey. Se me hace muy perro, güey. Poder decir, ah, güey, ah, güey. Algo, algo hicimos bien ahí. Sí, pues, una semilla, pues, una semilla. Que hay que... Incluso este programa, pues, o sea, a, 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 o sea, suceden cosas bien perras, güey. O sea, a lo largo de un putal de cosas, güey. Y en conjunto hemos hecho un putal de cosas, pues. Incluso, una vez que llegué con ustedes y me fusioné con ustedes, hice muchas más cosas. Y aprendí un vergal de mamás, güey, que en mi puta vida, pues, de redes y la verga. Cosas pasan, ¿no? Y, y luego, como dice el Pancho también, ya te emociona el que, verga, vas a conocer otras cabezas, otros mundos que han hecho otras cosas, güey. A mí se me emociona ir a conocer la escena de comedia que hay allá, pues. Sí, güey. Porque sé que, sé que ya, o sea, sé que ha habido raza que ya la chamé un vergal, pues. Pues, incluso como, como explorarse como artista, ¿no, güey? Ver hasta dónde puedes llegar como, como, como haciendo arte de, de muchas formas. Pues, o sea, no nomás comedia, sino a lo mejor, a la verga, voy a hacer una película acá. Voy a tripear, güey, voy a aventar una película. Ah, me voy a aventar una rola. Ah, me voy a aventar un cuadro, a la verga. Me voy a aventar, ¿sí me explico? Como explorar todo eso. O sea, hay mucho que explorar, pues. Hay mucho que inspirarse por allá. No sé por qué la vida nos estará llevando para ese punto geográfico. Quién sabe por qué. Ver, pues, para allá vamos, para allá se siente que es lo correcto. ¿Verdad? Está chilo, güey. Es correcto. Y a ver qué podemos hacer allá. A ver qué güey se puede dejar o si no, no hay pedo, más de verga. No, pues, vamos a buscar estar viendo y ya. Enseño, güey. Enseñigo, güey. ¿Alguna historia expresiva que traen ahí, güey? No, te acabo de contar una, pues. Sí, qué maquillaje. Ay, sí, mamadre, pues. Qué maquillaje, ché, güey. La del público. Y la patilla, ¿cómo te la hace crecer? En menos tiempo. ¿Cuánto llevamos? Ponte en menos exigir, güey. Y vamos... Ahí está en la cámara, verga, para qué me inventen. Estoy pensando. Y vamos... Si hay melancolía, eso sí hay. 50 minutos 60. ¿De programa? ¿Sin exclusivo? Con exclusivo. Ah, pues nos falta un verga, el viejo güey. Por lo menos 10 minutos. A 1.13, mentira el chávez, güey. ¿A 1 hora a 3? Menos 20 del exclusivo, güey. Por eso... 55, güey. ¿Cuánto duró, güey? Por eso sí. ¿El exclusivo cuánto duró, 20? 20. O sea, eso es un tipo, güey. ¿Una hora a 3? Todo el partido, güey. Van 50 y tantos, pues, casi. Está bien, güey. Pues eso le dije, güey. Pues ya vamos a la verga, güey. Qué bonito, qué bonito, la neta. Chaimo, ojalá te crezca pronto. Tu zapatilla te urge a la verga que tú no salgas de la casa, carnal. Por favor, güey. Le separo a tus cachetes, carnal. Y luego estás desabrochado y se te ve pegado en la pinche barba, las tetas a la verga, loco. Te sales a la verga, chaimo. Sí te desgraciaron con eso, güey. Te quiero un vergal, carnal, pero no te pases de verga. ¿Cuánto te tarda en volver a salir, güey? ¿La barba? Pero, güey, imagínate, güey. No, pero no me la voy a dejar ya, güey. Es la patilla, güey. Ah, te vas a ver así de verga. A la verga siempre, ya. No, güey, es la patilla, güey. No sé por qué si es eso, güey. Ya que me caiga la patilla y queda, güey. ¿Cuánto te tarda en salir esa marca, güey? Te urge, viejo. Una semana. Hombre, ¿y qué va a ser una semana encerrado en tu casa, güey? O va a traer ese audífono, güey. Eh, güey, ya viste que a los gamers les salió. Tienen un hueco aquí muchos gamers, güey. En el cabello. Incluso esta es la verga, güey. La mollera. A ver, güey, siéntete aquí, güey. Es que yo siempre traigo gorra, güey. A ver, siéntete aquí. Siento una bolita, dice. Y es la barra. Aquí así, así. Me siento igual que siempre, güey. Verga, güey. A ver, siéntete aquí tú, güey. No, tocando. ¿Eh? ¿Tú no tienes ese? ¿Sientes ese, güey? Yo tengo... Él no usa, dice. Yo tengo un huesón. ¿Tienes la muellera sumida o tienes? La muellera. A ti se tengo un huesón así, loco, güey. De mango y chupado. Padre de huevo, ¿no? También le falta patilla, güey. Eh, güey, yo tengo esta mamá aquí, güey. Ah, no. Bueno, quién sabe. Pero es en el cabello, no, no. Es que una vez yo me pegué un putazo por aquí en la cabeza. Ah, eso fue. A lo mejor es esa mamá, güey. Que me quedó en el putazo. Con una varilla así de acero. Varias cosas se resolvieron, ¿no? Lo que dices. De ese verga, es una. ¿Por qué, güey? Pues ya descubrimos por qué varias cosas. Ah, qué. Porque la Ana grita. Sí, ya conectaron, pues. Sí, ya, ya. Salieron varias dudas. Sí, güey. Qué loco, ¿no, güey? Lo que de repente dice uno acá. De que dices, verga, que te dicen. Oye, güey, que te explique. Que tú expliques algo, güey. Ajá. Tratas de explicarlo y no te pasa a veces que dices, vera, ¿dónde saqué esa mamá? ¿Cómo? Ah, de que ver. O sea, o sea, yo explico algo y no sé de dónde lo expliqué. Ajá. Como algo, no sé, güey. Sí, sí. Algún sentimiento. Como una información que tú tienes ahí. Ajá. Sí, sí. Porque lo dices sin pensar, pues. Simón, ¿qué dices? Verga. Al tú tratar de dar, o sea, que la persona entienda, tú estás entendiéndolo también, pues. Sí, mamá. Sí, muchas veces nomás ni sabes tanto, pues sí, solo. Como dices tú, lo que sale, pues lo que sale. Qué loco, güey. La pirata. Yo me acuerdo que estábamos bien hongos, güey. En el dorado. Y tú andabas buscando con una linterna, güey, en el mar o en la arena. Sí, man. Y yo me acuerdo tener la necesidad de decirte, eh, güey, lo que buscas. Sí, sí me dijiste. No lo vas a encontrar con esa luz. O algo así. No lo vas a ver con esa luz. Lo que buscas está sin esa luz. Algo así. Y sí, sí, retumbó en la cabeza. De hecho, la apague y la verga. Ajá, fue algo. Y solo me dio un vergal de miedo. Fue algo que quién sabe. Pues y luego a mí me cayó un 20 también de que haya verga. Ay, que era un mensaje para el pancho, no es para mí. Yo vi un paniqueado. ¡Ah, la verga! Me cayó el 20 que andabas buscándote, güey. Sí, güey. No, sí, güey. Sí me dijo. Sí, sí, es real, güey. Son cositas acá rando. Y a mí me hizo un putal de sentido. Pues sí, es cierto, güey. O sea, yo me ponía a tripear. Qué verga, pues esta luz tiene poco en el mundo realmente. ¿Cómo le hacían antes sin esta luz? Me tripeaba con eso, pues. Y ya la apagué. Pero sí, medio culo. ¿Qué veían, va, güey? ¿Qué veían? En la noche esa gente se ve. Ah, sí, la raza. En la noche se ve un vergal de cosas. Sí, esa raza que no tenían distracciones, pues. Estaban en la playa. Si tú te vas, güey, a un lugar acá, no sé, un ranchito, lo que sea. En la noche, güey, se ve un vergal, güey. Macizo se ve, güey, con la lucecilla, la luna y la verga. Ok. Pensé qué cosa acá. Pero es que no hay tanta distracción de nada. Alcanzas a percibir muchísimas más cosas, pues. Sin ruido ambiental ni nada de eso. Visual. Sí está perro, güey. Pero de todos modos vales verga, Chaimon. Sí me va a crecer la patilla. Para el miércoles ya traigo patilla. En el ranchito donde se va a saber igual de culero con la luz que sea. Buscar al Tazar. Ni dices ranchito esa rola. Con eso nos despidimos, Francisco. No, no, despídete contando la historia que bloqueaste, güey, de tu mudanza de morrillo. Es cierto, güey, güey. Ah. ¿Otro es Palomito, güey? No, nomás porque me fui a un lugar que no me quería ir, güey, no me gustaba. ¿Para dónde? Para Veracruz, güey. Tan bonito que es esta pinche. Pero es que no, no era Veracruz aparte de un pueblo. Ah, para la verga, pues en el estanque. Sí, se da cuenta. No, culero de Veracruz. Sí, huevo, huevo. Como a dos horas de Veracruz. En las favelas, pues en las favelas, pues. Le llevó pura cruz ahí. Y la neta, conocí gente chila, eso sí, me acuerdo. No creo, carnal. Conocí gente chila. No te creo ni verga, lo culo, la neta, en las favelas. Sí, compito chilo de allá. ¿Delinquías, delinquías? Pues se da cuenta. Ahí sí le fumamos macizo. Hombre, pa, ¿cuántos años tenía, Ricardo? Tenía como diecisiete. ¿Qué te pasa, enfermo, adelantado, verga? Y luego siempre me iba a pistear después de clases, güey, para aguantar. Hoy, hoy, no, ma. Oh, qué bueno que te sacaron de Veracruz, eh. Una vez llegué bien pedo, güey, ahí con mi papá, güey. Estábamos, mi carnal y yo llegamos bien pedos. ¿Cómo lo encontraste, güey? No, sabían, pues, o sea, veníamos de la escuela, pues. ¿Cómo lo encontraste, pedo, o qué pedo? No, pues él fue el que me llevó para allá. Y ya di cuenta que... ¿Ya te lo habías encontrado? Sí, ya lo he encontrado. Y yo bien pedo empecé a reclamar cosas y la verga, güey. Ah, ¿cómo qué cosas? ¿Cómo qué? La neta del parentesco, pues. Pues sí, cosas, pues, solo escupir cagada, pues. Toda la frustración. ¿Crees que se lo merecía, cara? Pues no, la neta no. ¿Ya le pediste disculpes? Qué bueno, cara. Y sí, así, pues, así. Carpetazo y carpetazo. Tirar cagada, bien pedo, pues. Y sí que lloraron todos, mis hermanas lloraron. Ah, no fuiste tan así. No, no, pues tú, fue un momento feo, pues, para mí. O sea, yo lo sentí así, pues. Pero, ¿sabes qué? Hay cosas que se tienen que decir, carnal. Sí, sí, sí. Pues ese día salió. Y hay veces que las verdades duelen un putal, güey. Pero son cosas que se tienen que decir, güey. Pero está mal que te espera estar pedo. Es que hay conductores, güey. No era la idea, pues, llegar pedo y decirlo, sino solo su asofluyó. Así tenía que pasar, pa. Solo salió, pa. Tenía que retumbar ese mensaje, pues. Ah, y luego llegó todo pedo y nos dijo, no, no, se pasó de verga, no sé qué. Y tu güey andaba pedo, disculpenme. El alter ego, pues, acá, más le verga, me pedo en la verga, chúperme los huevos, toda mi familia. 17 años pedo y drogado, sí. Hombre, te andas yendo a la verga, Ricky. Qué bueno que te mandaron a la verga tus papás otra vez, carnal. Sí, pa. Regresar a ese hogar nomás te intoxicó todo, carnal. Sí, pa. ¿Cuánto duraste ya en las favelas? No, duré un poquito, como siete meses, güey. No quería estar ahí, que... Merga, es un putal siete meses, Ricky, güey. ¿Te hiciste tortuga ninja o qué, verga? Yo... ¿Andas por los túneles o qué? Todos los días, güey. Estás a las alcantarillas y la verga. Todos los días decretaba estar en otro lado, a la verga, güey. Pero, ¿sabes qué? Ahí empecé a ver estando, güey, en Veracruz. Ah, pues ahí empezó tu historia. No había nada que hacer, güey. Tú ponías el Comin Central y salía Franco's Camilla, güey. Empezó la historia de tu amor, güey. Era algo que me gustaba, güey. ¿Y escena no hay allá? No, no, pues en ese momento ni yo... Es desayuno. O sea, solo lo veía y decía, verga, esta perra es esa madre. Hace meses, chilo, güey. Muy padre, carnal. Hasta que el Panchito... Llegó a Veracruz. Y te salvó. No, pues ya, el Panchito... Llegué tocando el arpa acá y la marimba. Sí, güey. Yo vi que el Pancho ya estaba haciendo esa madre aquí en Culiacán y le hablé. Sí, pues ya está viejo en el Pancho. Fue la primera vez que vi cercano como el poder... Según tú, cortarte la patilla ya... Cortarte la patilla. No, no te lo deseo. A la verga, ché, güey. Chivato, güey. Criticón de seño a la verga. Ya, pues con eso no despedimos. Ah, me despido, verga. Aquí no me cae. Qué grande es tu cachete, carnal. Te quiero mucho. Te quiero mucho. No pongas... Muchas gracias por escucharnos, Ples. Por sentirnos. Veo cringe. Por vernos. Este, gente quiere verte, Chaymo, pero yo creo que no es recomendable. No, no, no. Sin cachete. No es recomendable, güey. No, güey. O sea, no se los deseo, güey. O sea, si hubiera podido evitar ver a este vato, güey. Y solo convivir con él, con su sola personalidad, güey. Como si fuera un robot que tuviera un mejor avatar porque su físico a la verga. Es de esa gente que te cae en la punta de la verga. ¿Sabes cómo? Pero es muy buena gente, pues entonces se le quiere. Pero es molesto que este hijo es su perra. Madre, irá, 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 irá. O cobra muy caro los favores. Hombre, no, hombre, pan, hombre. Pero lo queremos, güey. Así que mejor no lo vean, güey. Síguenlo, pues no lo vean. Voy a borrar todo eso, güey. Chamo, güey, te lo digo con cariño, verga, güey. Pero lo voy a borrar con cariño. Lo voy a recibir, lo voy a borrar con cariño. Eres un sensible. Nomás no tienes patillas y te vuelves una perra sensible. Trae el pezón de fuera, güey. No, y trae la pinche casuela, el ombligo de fuera también, güey. Se le abre la camiseta. Y sudada. Sudada, llena de pelusa. Pelusa nadando ahí. Y con un poco de buches porque se dio unos buches el verga. Y se le cayó justo en el ombligo. Y se le cuenta, verga, por la panzona que tiene el verga. Qué rico, unos buches. Como te quiero, cariño. Te quiero un chingo, cariño. En dedicatoria. Por eso te digo lo que es. Para lo que es. Lo que el Ricky también piensa. Este capítulo es dedicado a Chaymon Show. Te quiero mucho. Así va a estar editado. Deben tomar al Chaymon y tú vas a poner eso. Te quiero un chingo y la verdad. Chaymon, güey. ¿Ustedes ni ven los programas? Sí lo veo. ¿Cómo, verga? No, si ando comento y comento a todo el mundo, güey. Yo realmente hago una sección que es donde nos chingamos a ti. Y la subo, pero no la enseño a nadie más que para mí. Puro echarle que ríe al Chaymon, güey. Y a los comediantes. Que son de qué cuida. Que son nuestros amigos todos. Sí, no, no sabes el alagrán que te echaste. ¿Yo? No me dijo los amigos. ¿Quién? Los... Ah, ¿te dijeron? Tu boca de decirme, no sabes con quién te metiste. ¿Quién? Tú, cuando fuese el seño dices cosas feas. Cuando fuese... Es el altelego. El altelego. Un chinito diciendo esa madre. El altelego. El altelego. El altelego es el problema. Te quiero mucho, carnal. Pues con eso. Ojalá estés bien solo aquí, güey. En el mundo. Sin gente... Que te quiere, pa. Que te quiera y te cuide. Que te parece tal como eres. Sí, sin tu... Ah, o sea, es que... Hay muchas cosas que ya no tienes que te hacían encajar en la sociedad, güey. Y va a ser difícil, carnal, para ti, güey. Hombre, estoy bien a toda madre. No se te ve, carnal. El pinche es el seño. Ya está valiendo. Estás en la negación, pa, pero todo bien. ¿Estás hinchado en negación, carnal? Estás hinchado en pura negación, carnal. Se te cayó la patilla de la negación, güey. O sea, me estres, carnal. Yo lo he pasado por ahí, güey. No, más no me hinche tanto a la verga, pero... Cada quien se hinche como puede. ¿Estás deprimido, güey? ¡Chai, morada! Ya lo tenías tan tronco, ya lo he quitado hablando. Estás deprimido, güey. Ya, déjate, güey. Está pisteando. Está pisteando bien a gusto a la noche de la tarde. Marte de la tarde. Marte. Estoy hinchado también de... Salud, nomás digo. Enverguiza revira, chaval, güey. Y te dejó terminado. Nunca había visto esa pasada de pelota. Ya tan pasada de verga, güey. No mames. Justo vi que hizo así de así. No le hizo nada y... Y le dejó la mierda de ese gato así. Muchas gracias por vernos, player. Vámonos. Muchas gracias, player. Va a pasar a morir si la haces el gato. ¿Tienes que no?